Los cambios se pasan como si estuviese en bici normal, en el fondo te anticipais a la subida y tratais de hacerte el lianito cuando pasais... Wow, está prendida? ¿Qué presión usais? Estoy muy guaso. Oh que loco man. Dropper, como muchos mandos. Se siente más moto que una... se siente como más... Oh, los cambios no me lo sé para nada. Increíble como trepabón. Bueno, no alcanzais a ir agitado acá todavía. Y hemos subido harto. Acá estamos en plano, pero... ¿Por qué no me puse la antiparra? Ahora le veo el uso preciso al anteojo. Mira, y si tenéis más cadencia... Jaja, no, rapaz no es la suya. Si tenéis más cadencia... Va mejor el motor partidando todo el rato. Esta es tu vida en bici normal Time for Typhoon. Mi primera vez en e-bike. Andalo rápido que vaya. Ese escalón no es menor. Oh, que loco man. Jaja. Bueno, estas bicicletas hay que andarlas con mucho respeto. Si tenéis una... Veía a alguien... Se buena onda. Son demasiado rápidas. No es como que alcancé a transpirar. Porque va ahí con el viento todo el rato. Pero es espectacular. Cuidado. Se cayó un árbol. El escaloncito. No teletransportamos. Ponedle el máximo... Bajáis un poquito el asiento. Para que tengáis mejor equilibrio. Son impresionantes. La trepada cobró. La trepada cobró. Quizás puede haber sido un pata de cambio. Me gustaría un segundo intento. Hola, hola. Por ahí, por entre el árbol y el arbusto. ¿Aca? Si. A la derecha. A la derecha. Recta de la muerte. A la derecha. A la derecha. Asi. Cuidado. Sorry. Estamos bajando Ahí están los dirt de Richie Hermoso si los chicos me los mostraran el otro día Tremenda vertiente La va llevando para arriba Voy intentando que estos pedales no topen Oh que locura ¿Sabes por qué siento que son tan ágiles aún? Porque las ruedas pesan lo mismo que en una mountain bike Tenís más masa suspendida nomás Y se mueve distinto No tan ágil, pero no mal Este con la potencia sigo en bus Lo voy a poner en pista Ahí sí No estoy acostumbrado a cambiar la potencia del motor a cada rato Deja la en medio Ahora la dejé en esa Iba demasiado suave Que locura Y no metí nada de ruido ¿Con qué presión usáis los neumáticos? Trata de andar como con 23, 24 Ya Desinfladito igual Para el peso Aguanta más Eso puede contribuir mucho a como se siente Soy un estúpido para ocupar la toya Me demoro en poner el drover Pasar los cambios Sí Es una bici normal Lo que pasa es que este pueblo tiene que hacer más rápido Casi parando ruedas Nada muy acuático Nada muy acuático Nada muy acuático Ahí era para la derecha Pero... Oh que bacán Oh Sí igual se siente pesadita Que rica bajada Esta es parado Aquí no le soltís tanto para la izquierda Va plantada Lo que pierde en... ¿Dónde va esta? Esto está muy parado Esto está muy parado Lo que pierde en agilidad No gana en tracción De todas maneras Es una locura Está bueno Va plantada en el piso Sí Si son más pesaditas El piso O sea... El peso va más abajo Ya no tengo idea ¿Dónde estamos? Estoy subiendo esto con las pibarras Nunca antes visto ¿Vale? 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 ¡Vale? ¡Vale! 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 ¡Qué locura! Los neumáticos se me doblan si es en los saltos de lado ¡Vale! ¡Vale! Sonido ¡Vale! 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 Como si no fuese nada le dan la pelea de una bici normal son más chanchas de todas maneras y se marchó no hay día quedé un poco corto está ahí loco no como subiste va súper rápido es como llegar un misil que andan las bicis la tecnología está muy buena no te imagináis cuánto pesa 24 o 28 esa pesa 22 22, está igual de livenita es de carbono completa no, y es como se se siente como está construida que todo el peso está acá de todas maneras anda no está en otro lado como las ruedas tienen el mismo peso mover el manillar lo que sea es lo mismo y el peso está solamente abajo déjame tratar de hacer un whip motor salvando ahí uy, de lado no tengo máticos se sienten medio de papel para saltar muy desinflado uy es pesadita pero ahora es livianita hoy está acuática divertida la e-bike gracias por la experiencia Oscar está brutal hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete!